Amigos, continuando nuestra aventura, capítulo 3, Pokémon Oro Edición, Gergold. Tenemos una hora de juego, ¿cierto? Casi una hora, sí. Y tenemos que ir a enfrentar el gimnasio de Ciudad Malva, que es esto. Por si a alguien se le ocurre venir con Belsprung. Ornitólogo, Spearow nivel 9, Mordisco y Hiel. Spearow Pokémon con baja defensa, por eso pudimos debilitarlo. Trabaja defensa, pero tiene un ataque fuerte. Tenemos que... El otro ornitólogo. Rony. Pidgey. Excelente. Otro Pidgey, no quiero cambiar de Pokémon. Y vamos con Mordisco. Perfecto, se debilitó. Le rodamos al ornitólogo. Y... Aquí está Pegaso. Aquí está Pegaso. Enfrentémoslo. Pegaso. Segu goinzada. Enfrentémoslo. Un Pidgey V9. Vamos al Mordisco. Está muy cerca. Envidiata, no lo quiero también. Es más rápido, yo se ha donado, mordisco. Vale, que quitamos mucho, uso el tornado otra vez. Tercera vez que uso el tornado, uy ya estamos en amarillo, uy lo debilidad o no. Uhhh, quedó en un PS, capaz que use una poción, no lo uso. Uhhh, lo hemos agitado bastante. Rero lo desbotamos, sobre el nivel 16. Velocidad 19, bastante lento todo ahí. Lo tiene buenas defensas físicas, hay buen ataque, buenas PS. Atacante físico. Medalla de Sephiroth. Migo, estoy hablando un poquito más de espacio, porque es un bien entrado en la noche. Respira. Corpo roca. Respira. Respiro. Me dice que el siguiente gimnasio puede la salida. Pero primero, el profesor es él. Me lleva a intentar la tienda Pokémon de Ciudad Malva. Ve allí y él te lo dará. Perfecto. Vamos a descansar. Los Pokémon. Vamos a descansar. Está la tienda. Vamos a descansar. Acá está. El poquito va a dar. Tu madre también va a estar para que te toman. Super Poción. Perfecto. No hay más. Y aquí. El profesor me ha pedido que venga a Ocant. De hecho quiere que te encargues de cuidar este nuevo Pokémon. Bueno. Y me dio el juego, entonces tengo que ir El juego es extremadamente importante, debes cuidarlo con trazón Puedo confiar en que lo haréis Y se fue Tomarales Pro Ir a ver un poco en la hueva, que pokemones aparecen Porque probablemente necesita un buen giro Aquí está la hueva oscura Vamos a ver el NO De este Usar Que no se denle por favor, se abre el SPRO Cueva oscura Perfecto Ponlo un poquito más Un sub nivel 2 Están bajo nivel En serio A ver si lo volvamos a atramar Uh, se escapó Un sub nivel En serio? Bueno, puede hablar sobre él por poquito, falta poquito, amigos ahora vamos, sube hasta que llego a mi aventura no quiero quiero un poco más útil pero necesitamos para evolucionar los bailems hay que hacerlo por intercambio, en principio no, lo usaremos no, lo usaremos no, lo usaremos creo que no vamos a terminar acá está el ritmo, amigos así que vamos a vamos a ver 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 pokemon croat como les decía es bastante interesante sino que es un pokemon volante y croat es muy muy rápido y no evoluciona por intercambio así que solo con nivel y por amistad si lo hallamos primero muy buena parte del juego eh tendremos harta vista con con sube y 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 semilla milagro y 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